y que onda gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fluyente y ahora estamos aquí porque les voy a enseñar a cómo poder instalar el free fire empecé señores para poder instalar el juego o poder jugar free fire empecé tú necesitas instalar un emulador en la pc hay diferentes tipos de emuladores está el blue está está el ld player que el que uso está el big no que está el shagataka pero para mí el que más me funciona es el ld player porque es el que menos recursos te pide es muchísimo si tú tienes una pc con pues poca ram y poca memoria o sea este va a ser el indicado entonces es lo que tienes que hacer primeramente tú te vas a ir al navegador de preferencia que para mí el google chrome creo que el que usan todos entonces ya estando aquí en google chrome tú vas a poner ld player señores l d player así ld player entonces vas a descargar aquí la primera página la abres y aquí está ld player descargar aquí tú la descargas te va a salir pues el icono aquí descarga y lo instalas y todo entonces te va a mostrar una interfaz como ésta acá entonces tú vienes aquí a donde te va a decir el sistema de aplicaciones lo abres y aquí va a estar la play store en la play store tu inicia sesión con tu cuenta y entonces aquí tú podrás descargar facebook para abrir la sesión en el free fire y pues obviamente pones free fire aquí también aquí tú vienes con el free fire yo uso free fire mac que la que más me gusta y fire mac por ejemplo aquí está free fire tú vienes pone free fire y pues aquí te van a salir aquí va a estar mire aquí le sale de jugar bueno a mí me sale jugar porque lo tengo instalado pero tú le va a dar en instalar entonces cuando lo instales ya te va a salir que inicia sesión y tú lo abría eso es todo pero mire le voy a dar otra otro pues consejo digamos va podrán ver aquí que el juego se mira bien colorido no que se mira bien original entonces tú tienes que ir a instalar esta aplicación que se llama color changer si tú vas aquí y le pones normal este es el color normal aquí de free fire van a ver que se mira como un poco apagado como pues triste no entonces tú viene aquí y aquí cuando tú vas a la aplicación de play store aquí tú vas a poner color está una que te paga y esta otra que es gratis el único problema de la de gratis es que la vas a tener que instalar cada cuatro días parece que te dan de gran de prueba entonces tú lo tienes que instalar yo la compré porque vale un dólar pero ajá es esta pues la descargas y te va a salir el icono así y pues tú lo abres ya cuando lo abres te vas aquí al justo en uno aquí miren al justo en uno y ya lo le presionan ahí y ya como podrán ver y fire mira bonito te mira bonito como tú que también ese vídeo así de que pues eso es todo así tú vas a poder instalar y fire empecé y también pues aquí tú también puedes configurar todos los botones aquí te parecen todos los botones y todo es lo que quieres que haga miren aquí están todos los botones miren entonces también puedes ver vídeos de cómo quieres que se configuren para poder hacer la emoticin sana para poder levantar mira para poder hacer cualquier cosa la verdad aprender a jugar en pc es un poco complicado pero cuando le hayas la forma de jugar va a ser un pro player insano poniendo pareja agachada con un solo botón y pues déjame decirte que todo esto es seguro porque tengo un tutorial en tiktok que del 2021 que mucha gente comentó que el player tiene virus o que te pueden hackear o te pueden cerrar la cuenta por usar las aplicaciones que te dije pues no o sea miren aquí estoy yo aquí estoy yo ahí abajo este es de yo del 2000 no sé cuándo sacaron la cuando sacaron la colaboración con titanes pues aquí pueden ver que sigo usando la aplicación y hasta el día de ahora pues mi cuenta está aquí y todo así de que pues no tengas miedo o sea los emuladores son completamente legales obviamente si tú te pones a ponerle macro le pones a poner reddit ahí sí hay pedo pero mientras tú le cambies el color o poner a jugar free fire en pc no hay ningún problema así que espero que tenga servido este tutorial y gracias por el apoyo gente y hasta aquí mi vídeo y señores y está viendo hasta acá y tienes menos de 2000 diamantes para girar la nueva esquina evolutiva no le gires porque eso es una estafa yo voy a gastar 2015 diamantes y no me ha salido me falta un toque y ahí la voy a dejar que los diamantes se acumulen para que al final a los 15 días cuando termine el evento ahí lo voy a girar tal vez ahí me la dan gracias por ver gente y pues hasta aquí mi vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.